La plata a los campesinos no se debería gastar en jurisdicciones agrarias especiales, senadora Paloma Valencia. Nosotros hemos dicho muchas veces que consideramos que la plata para los campesinos no se debiera gastar en más jurisdicciones especiales. Lo que los campesinos quieren es vías terciarias, lo que los campesinos quieren es agua potable, distritos de riego. Sin embargo, pues el proyecto viene avanzando y nosotros celebramos que se haya acogido la postura del partido. Desde el primer momento, y están de testigo las proposiciones que radicamos, dijimos que entonces dejaran las altas cortes quietas, que no se creara una nueva alta corte, que lo único que iba a hacer es generar mayores dificultades para Colombia. Parte de los problemas que tenemos en la justicia colombiana es que no somos capaces de tener una sola jurisprudencia, lo que hace imposible hacerla obligatoria y que por lo tanto hay una enorme incertidumbre sobre los fallos judiciales. Yo me alegro de que se haya acogido la postura del partido, que la Corte Suprema y el Consejo de Estado hayan coincidido en lo que nosotros propusimos, que es mantener la especialidad agraria y lograr que todo llegue al Consejo de Estado cuando se trata de temas contenciosos administrativos y a la Corte Suprema de Justicia cuando corresponde a los fallos de la jurisdicción civil. Sin embargo, señor presidente, nosotros como Centro Democrático no hemos votado este proyecto porque hace parte de los acuerdos que nosotros rechazamos, que votamos no y que ganamos las elecciones del plebiscito en el no y que sin embargo fueron desconocidos por el gobierno del presidente Santos. Por lo tanto, señor presidente, el partido Centro Democrático acompaña la idea de que no se creen nuevas cortes pero no votaremos este proyecto, señor presidente. Gracias.